David Lozano, compadre Tú y yo, somos dos adolescentes que se aman Tú y yo, juramos amarnos por siempre Tú y yo David Lozano, compadre Con red, 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 yeah Amor Y yo pienso en color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Yeah David Lozano Dale, dale, red, dale, dale Y el color de tu corazón No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no la puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Y yo no la puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Y un saludo para todos los fans Le, 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 yeah Y que se escuchen esas palmas, compadre No Canto Pasa el tiempo y todo evoluciona Y aquí estamos con David Lozano Compadre Pienso en ti Solo pienso en ti Fue sé que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me enligues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no la puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no la puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Como dice David Lozano Este es el color de tu corazón